Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Ambro y les doy la bienvenida a una nueva edición de The Primera, un espacio donde vamos a conocer grandes proyectos de personas súper talentosas que nos inspiran a seguir conquistando nuestros más grandes sueños. Para mí siempre es un verdadero honor estar con ustedes a través de estas historias, a través de estos en vivo, y hoy tengo un gran invitado de lujo desde la ciudad de Miami, así que vamos a conversar sobre su proyecto que es muy interesante, pero también sobre todo sobre su historia de vida, que definitivamente, vuelvo a repetir, inspiran a que cada persona no se detenga en luchar por sus más grandes en el lado de los sueños. Así que quiero agradecer a todas las personas que se dan el tiempo nuevamente de ver estos enlaces en vivo. La idea es que nos olvidemos un poco sobre la pandemia y de una u otra manera pues seguir adelante y entender que cuando pase todo esto vamos a poder conquistar nuestros más grandes sueños. Así que vamos a esperar al invitado de hoy, que espero que se conecte. Todavía no está, así que vamos a esperar un momento más y pues tenemos una noche muy importante porque tenemos realmente al invitado. Se acaba de conectar a través de esta página. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Y vamos a darle la bienvenida a Miami Web Fest. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Fantástico! ¿Cómo estás? Bien, Brian. Muchísimas gracias por haber aceptado ser parte de este espacio. La idea es poder conocerte y también saber sobre esta propuesta muy interesante que es el Miami Web Fest. Pues sí, para mí es un gran honor estar aquí contigo. Pues la verdad es que Miami Web Fest es un evento que pues es muy cerca de mi corazón lo que estamos haciendo porque yo soy cineasta también. y pues me gusta siempre hablar del festival y de las posibilidades para el futuro para toda la gente que está participando. Efectivamente, cuando hablamos de Miami Web Fest, es el primer festival de cine para series web en la Florida. Definitivamente un gran logro desde el año 2014. Pero antes de empezar a conversar sobre este proyecto, es importante que la gente sepa quién eres. Y resalto eso porque eres un gran talento en potencia que está conquistando sus más grandes sueños. Así como Elisa, que está presente, que le mandamos también saludos, que nos ayuda a conectarnos a través de esta maravillosa plataforma. Brian Thompson, director ejecutivo, bueno, estudios, negocios internacionales, magíster en Derecho, veterano de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo con una gran pasión que es actuar, el arte, que de una u otra manera te lleva a hacer toda esta magia que hoy en día es Miami Web Fest. Lo que me llamó la atención de tu historia es que tienes el mismo pensamiento que yo. Uno sueña en estar en proyectos, pero ¿qué sucede? A veces no nos llaman y no podemos esperar a que nos llamen. Y la idea es iniciar una nueva aventura, algo que realmente no todos se animan a hacerlo, pero tú lo hiciste. Y es ahí que definitivamente, pues, tenías algo que contar. Y cuando uno tiene algo que contar, pues, tiene que dárselo al público. Y ahí viene el camino de aprender, aprender a armar guiones, a aprender un poco de dirección, un poco de producción. Y es ahí cuando se hace realmente la magia. ¿O me equivoco? Hombre, estás leyéndome la mente. Porque así fue. Realmente, yo me metí en esto porque, pues, nadie me estaba contratando como actor. Y yo, en las pocas cosas que, bueno, uno en Estados Unidos tiene dos opciones. Puedes hacer, normalmente se hacen las dos a la vez. Puedes hacer las audiciones para todo el mundo, ir a Hollywood. Y a veces las producciones grandes de Hollywood vienen a diferentes lugares, como Miami, Virginia, donde yo estaba viviendo, etc. Entonces, puedes tener la oportunidad de participar en una película así, pero con un papel muy pequeño. Por otro lado, normalmente al mismo tiempo, uno está tratando de conseguir papeles en producciones independientes en los cuales puede mostrar lo que realmente uno puede hacer. A mí no me estaban contratando. Y yo tenía muchas ganas de hacer cosas independientes. No solamente porque, para tener más protagonizaje, sino porque me gusta como los cineastas independientes, como no siguen los reglamientos de Hollywood. Exactamente. Entonces, puedes conseguir una historia más verdadera, más real, más como al grano de lo que la gente realmente se siente, ¿no? Entonces, pero no me está ni siquiera para eso, porque justo en el lugar donde yo estaba viviendo, lo que yo encontré es que los cineastas independientes, por los cuales yo estaba trabajando como actor independiente, estaban tratando de seguir los reglamentos de Hollywood. Estaban diciendo, por ejemplo, si yo hago este cuento de esta manera y yo haga el casting con ese tipo de actores, entonces tal vez alguien en Hollywood va a decir, esto es lo que estamos buscando, en vez de contar su historia desde el corazón. Tiene mucha relación lo que yo pienso también. Todo es con el corazón. Y es ahí cuando nosotros nos arriesgamos y comenzamos de otra manera a escribir nuestras propias historias, los guiones. Y es ahí cuando decides realmente producir, que es mágico, que en primera instancia es algo desconocido. Pero hay que entender que para poder decir, contar, transmitir lo que tenemos aquí, es, ok, voy a producir. Y para producir definitivamente debemos de tener un nombre. Y es ahí que en el año 2012 llega Imani Films, que mezcla la acción, el drama, el espionaje, el safety thriller. Es todo lo que realmente uno como espectador busca encontrar. Y si es de una manera independiente, pues se valora mucho más. ¿Por qué se llama Imani Films? Bueno, Imani significa la fe en Swahili. Entonces cuando yo, yo necesitaba mucho fe para empezar todo esto, porque cuando lo empecé, yo tenía sueños muy grandes. Y yo dije, bueno, yo voy a, había estado en Irak, por la guerra. Y yo dije, si yo regreso, yo tenía una idea. Entonces yo digo, si yo regreso con vida, yo voy a, pasa lo que pasa, yo voy a hacer esta película. y que sea, en ese tiempo yo pensé que iba a ser una sola película, una película de acción. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy pensando que yo pueda hacer una película de acción, que si la idea es buena, obviamente va a ser fácil conseguir 10 millones de dólares. ¡Wow! Es fácil, porque todo el mundo va a enamorar de mi historia, que soy veterano de guerra, y van a decir, toma, 10 millones de dólares. Pero, curiosamente, no pasó así. Entonces, lo que sí pasó, era que todo el mundo me dijo que no, que no, que no, pero yo soy de los que dicen, ¿por qué? Entonces, el por qué siempre era algo como, primero, no tienes suficiente experiencia como para llevar a cabo este papel, que yo era el protagonista. No tienes la experiencia, pues, ¿cómo voy a conseguir experiencia? Claro, si lo haces. Sí, es cierto eso. Claro. La otra cosa que me dijeron siempre fue, ¿cómo vamos a darte dinero para hacer una producción, si nunca has hecho una producción? En ese tiempo habíamos hecho un tráiler, un tráiler muy bueno, desde luego. Con Tony Todd, ¿no? Con Tony Todd. Con Tony Todd. Sí, sí, exactamente. Ya. Has hecho investigaciones. Sí, con poco tiempo, la verdad, pero sí lo iba a hacer. Pues sí. Entonces, sí, eso era la otra cosa. Entonces, como yo tenía que comprobar que sí podía. Entonces, yo me meto a comprobar haciendo una película que se llamaba 90. 90, sí. Vamos a hablar justo de eso, de 90. Tres cubanos planean salir de la isla. Hay muchos enfrentamientos como todo. Dura 30 minutos, pero lo que más me llamó la atención y que te aplaudo, es la ventaja de ser productor independiente. Cuando uno está en el proceso, pues a veces nos cegamos, pero también es importante tener a personas que te digan, hey, no lo estás haciendo adecuadamente. No te creo si eres cubano. Me lo tengo que creer. Tengo que escuchar, chico. Hablando cubano, chico. Y tuviste este riesgo, que a pesar que estabas en el trote, de parar dos meses la producción para que tú puedas perfeccionar. Y es ahí cuando se habla de tu humildad y las ganas de querer aprender siempre. Y luego de eso, definitivamente se vio el resultado. Hombre, yo tenía tanto miedo, tenía pavor. Es la típica, sí. Hicimos esa película y yo dije, bueno, cuando tenía la idea, yo dije, yo voy a hacerlo porque voy a hacerlo. Y entre los tres protagonistas de la película, yo soy uno de ellos. Y cubano, chico. Sí. Porque soy muy fanático de, muy afán de, digo, me gusta mucho Celia Cruz. Ah, Azúcar. La historia de ella y todo. Sí, sí, sí. Entonces, hasta dedicamos la película a Celia Cruz. A Celia Cruz. Celia Cruz era, yo no la llegué a conocer, pero mi mamá sí la llegó a conocer. Porque ella se quedó justo frente al, yo vivía antes frente a un hotel, cinco estrellas acá en Lima. Y ella se quedó ahí. Y mamá le dejó en el, en el lobby, un San Martín de Porres, que es el santo peruano. Le dejaron la tarjeta. Y Celia la llamó. Y hablaron como media hora, más o menos por teléfono. Yo no estaba, yo estaba en el colegio. Pero por lo menos supe que Celia llamó a mi casa. Y era muy, muy buena onda. Mi mamá le encantó hablar con ella. Y fue una grande, y sigue siendo una grande, porque ese tipo de personajes nunca mueren. Y es lo que nosotros, como artistas independientes, también queremos quedarnos en la historia. de este tipo de nuevas producciones, que son, de otra manera, inspiración para las generaciones que se vienen ahora. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y, entonces, yo, el papel, que yo construí para mí, era de un cantante, que quería ser como Celia Cruz. Claro. viniendo a Estados Unidos, y viviendo nuestra vida. Entonces, yo, después de, de meterme en esto, o sea, imagínate que estamos, ya en el set, haciendo la producción, y me digo, coño, como dicen los cubanos, coño, ¿qué voy a hacer, si la gente dice, este no es ningún cubano? Entonces, como que, me frené un poco, pero dije, pues, pues me toca, porque me toca. Entonces, yo puedo, pues, no hacer esto. Y, aparte de eso, un, un buen actor, puede convertirse en cualquier cosa. Ese es cierto. Ese es cierto. Y, si uno de los rechazos, el propósito, de uno de los rechazos, era, no has comprobado que eres un buen actor, entonces, no me queda de otra, de arriesgarte, sino de hacer este papel. No limitarse. Estamos acostumbrados a que la sociedad te diga, tú no lo vas a hacer, tú no puedes, no te creo capaz, simplemente es escuchar, y seguir para adelante. porque hasta que no lo logres, mira, el que no arriesga, no gana. Y nos ha pasado a los dos, que es lo más maravilloso. Ahora, gracias a esta película, pues, tú decides, incursionar, en lo que son las webseries. Te llamó mucho la atención, tú querías continuar, en ese proceso, en lo que es la producción, sobre todo, en formatos mucho más cortos. Y lo más importante, estamos hablando de una generación, que estamos actualmente, enfocados en el internet. Así es. Sí, yo vi que, había ciertas personas, que habían tenido mucho éxito, con los webseries, en Estados Unidos. Entonces, yo dije, bueno, eso está pasando. También me di cuenta, de que, había uno que otro, festival, dedicado a los series web, uno en Los Ángeles. en Los Ángeles, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me di cuenta, que era un fenómeno, que yo quería participar, en ese fenómeno, como, como productor. Claro. Entonces, yo hice un webserie, que. De Cell. De Cell, sí. Sí, que siento, yo, por lo que investigué, que te sentías como pez en el agua, porque los mismos trucos, lo hacías tú. Eran tus trucos. Oh, sí, sí, sí. Yo siempre, tenía el afán de hacer eso, porque, sentí que sí podía, ¿no? Y, yo dije, bueno, soy militar, yo puedo hacer esto, y, pero, en el rato de hacerlo, de verdad, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Esa es la situación. Hay una división, que pasa, que, estás escribiendo, y todo te parece, ah, muy bien, muy genial, y todo. Y luego, tú dices, pero a mí me toca hacer. Y ahí es el momento, de la verdad. Había un momento, exactamente. La primera vez, que me pasó eso, fue, yo estaba, me tocó, a estar, en la parte de arriba, de un camión, que está yendo rápido, que yo estoy, así agarrado, de la parte de arriba, y, me parecía, esto es, no es nada, pero cuando, se pone a correr, esta camioneta, yo dije, yo puedo morir. Por favor, ahora que estás en tu carro, no vayas a correr. Ah, bueno, sí, prometo. Please, quiero acabar mi entrevista. Es cierto, una cosa es, cuando lo escribes, otra cosa es verte ahí, y es, es mágico eso. Y es descubrir, primero, la capacidad que tienes, para poder volar la imaginación. Segundo, lo más bonito, es poder hacerlo, y lo tercero, verlo ya realizado, para siempre. Entonces, son procesos que, cada día dices, quiero más, y quiero más, y quiero más. Y eso, si lo conectamos, con los sueños, ¿no? Que ya estás en el proceso, pues, todos los que somos soñadores, tenemos que tener, hasta un corto, o una webserie, de un sueño. En este caso, hablo de este proyecto, que se llamó El Sueño, que me llamó la atención, que ahí descubro, que tú eres profesor de teatro, y lo más bonito, es que, nosotros, en el proceso, a veces, somos un poco celosos, con nuestras ideas, pero qué bonito, es también, poder conjugar ideas, para que todo esto, realmente, se vuelva en un sueño, y es ahí, cuando entra Humberto Castro, y es una película, que de una otra manera, pues, toca a mucha gente, a la de inmigración, habla sobre el tema, de estos niños, que van creciendo, en este caso, hijos de, que su idea, es poder tener, un futuro mejor, imagínate, estas personas, que lamentablemente, en ese momento, pues, son rechazadas, que tienen una conducta, intachable, acabando el colegio, que realmente, deben tener una conexión, para poder, ser parte, de esa nación. Sí, cuando, ya me, inicialmente, yo no sabía de esto, o sea, en el rato, que propusieron, esa ley, yo no sabía de eso, porque no soy inmigrante, pero, me di cuenta, cuando yo estaba, viviendo en el paso, y, estaba dando clases, de actuación, sí, 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 que, uno de mis alumnos, Humberto Castro, me, me propuso, más bien, un, una historia, un, un cortometraje, que después, convertimos en largometraje, que se trataba de eso, y, me, cuando, cuando yo, me puse a investigar, esto fue, la misma noche, o sea, doy la clase, voy a la casa, me pongo a investigar, y digo, ¿cómo es posible, que alguien, que, que esta gente, no tiene, el derecho, de quedarse aquí? porque, la ley en sí, es una ley, es muy fácil, pero, no es fácil, de cumplir los requisitos, porque dice, que tienes que, estar traído, al, al país, como niño, que tienes que, no tener, récord policial, claro, y cumplir, la escuela secundaria, mira, yo crecí, en Detroit, Michigan, y te garantizo, que yo conozco, cientos de personas, que, o no han cumplido, la escuela secundaria, o no han cumplido, la escuela secundaria, sin, récord policial, aunque sea, porque, tenían la culpa, o no, pero, cumplir, la escuela secundaria, sin récord policial, en Estados Unidos, significa, pues, has hecho, algo, ¿no? y, aparte, aparte de eso, como, eres muy americano, porque, si después de eso, te pongamos en, en otro país, donde tal vez, ni siquiera hablas el idioma, donde, la gente que tú conocías antes, ya no te conoce, tan bien, tal vez, la familia, se, se, como, te trata diferente, o sea, no siempre, la familia, que es tu sangre, se trata bien, solamente, de por sí, por eso, sí, es cierto eso, entonces, me puse a pensar, todo eso, yo, yo digo, pues, esto es, esto es una historia, que hay que contar, exactamente, la gente, necesita saber, pero, no solamente los inmigrantes, sino los no inmigrantes, necesitan entender, este fenómeno, porque, no, o sea, vas a perder, vamos a perder, gente, que este país, necesita, claro, la construcción, de esa nación, ¿no? Que realmente, la unión, hace la fuerza, y si estás en ese país, por causa del destino, pues, y tienes, en este caso, una conducta intachable, es porque primero, te valoras a ti mismo, amas a esa nación, y quieres seguir luchando, por tus sueños, en ese lugar, lo más bonito, de todo esto, es que hay dos puntos de vista, tanto del inmigrante, como también, de la patrulla, de la frontera, para entender la situación, ¿no? Porque siempre, hay que saber, cómo realmente suceden las cosas, ahora, hay algo que también, se me olvidó decirte de CEL, ¿no? Protección de Derechos Humanos, y que logró, reconocimiento internacionales, como mejor dirección, y mejores efectos visuales, a la web, y también, en lo que son los ángeles, webseries, de Festival 2013, y selección oficial, en Carvalho Interplay, de 2013, España, es decir, que ahí comenzó, de otra manera, este camino, de decir, las cosas, las estoy haciendo muy bien, pues, hay que seguir para adelante, y no te has detenido. Pues sí, efectivamente, he tenido, la dicha, de que la gente, a la gente le gusta, lo que he estado produciendo, desde el principio, y yo sé que, eso no siempre pasa, y, pues, no, no es nada, ¿me entiendes? O sea, yo, yo reconozco, que estoy disfrutando, de algo, que, que no solamente, no todo el mundo, disfruta, muchas veces, haces algo, la gente, tal vez, le gusta, pero no tanto, y dices, bueno, tengo que mejorar esto, tengo que cambiar el otro, y, después llegas a un punto, en que la gente, realmente le gusta. Sí. En mi caso, yo tenía, mucha suerte, de, de que, pues, soy perfeccionista, y, pues, funcionó. Y funcionó, y se ve, y se ve. Ahora, vamos, vamos a hablar de Rockesell, ¿no? Ex militar, que, bueno, ex militar, que es chofer de Uber, que recoge a una pasajera teenager adolescente, que ya fue testigo de un crimen, y que, estos sicarios, que, silenciarla, y es cuando comienza toda esta gran aventura. Me parece muy gracioso, pero, es increíble que te pueda pasar algo así, sería, guau, ¿cómo así llega todo esto? Bueno, pues, en el paso, en el paso. Sí, sí, sí. La intención con esa historia, realmente, yo estoy, siempre que hago cosas de acción, para mí, sí, me encanta, es fácil, estoy protagonizando una persona militar, ex militar, que, entonces, no es como, no es algo ajeno, es algo que has vivido. Claro, claro. Entonces, pues, sí, también yo sé de ese mundo, yo sé cómo funcionan las cosas, hasta cierto punto, entonces, quería contar esta historia, más que nada, porque yo quería, siempre me gusta, como, contar una historia, y luego darle, ese toque, totalmente inesperado, ¿no? Pero, también, por, por el lado serio, yo entiendo, que hay bastante gente, que han venido de la guerra, que tiene mucho, que aportar al, al país, también, pero son, gente, olvidada. Sí. Y, uno nunca sabe, si, la persona, que está, sirviéndote la comida, o manejando tu Uber, puede ser, un gran héroe, un gran pintor, o, un, no, no sabes, ¿no? y, y, más allá de eso, he encontrado mucha gente, que han venido de otros países, que en su país, era doctor, o, sí, o lo que sea. De esta profesión, han tenido que salir, en el caso, acá, ha pasado, con la gente de Venezuela, que muchos profesionales, por el, por el régimen, han tenido que, que salir del país, y comenzar de cero. Claro. Entonces, me gusta, como, de alguna manera, contar esa historia, de que, nunca sabes, con quién estás tratando, y deberías de tratarle, a todo el mundo, muy bien. Exactamente, y también siento, que es por el tema, antes de pandemia, que vivíamos a mil por hora, pero ahora siento, que la gente piensa mucho más, observa mucho más, por el encierro, y, como que, a mí desde muy chiquito, me, me enseñaron, a ver mucho más allá de mis ojos, ¿no? No quedarte, no explorar, y eso es lo que ayuda, también en la imaginación, para poder producir, y crear historias. Nos vamos a enfocar, ahora, en lo que es, el Miami Web Fest, que es un festival de cine digital, de las web series, que comenzó, como dije, hace un momento, en el año 2014. Cineastas independientes, en vez de hacer un corto, crean episodios, como webisodes, webisodes, ¿no? En este caso, son episodios cortos, que cuentan una historia, en fragmentos, es decir, por ejemplo, si tengo, un producto, de 90 minutos, pues, lo, lo vivimos, en 10 minutos, cada, cada capítulo, ¿no? y es lo que realmente, se vuelve la web serie. Claro. Este festival, se basa, en el festival, de Los Ángeles, como lo dije, hace algún momento, y que también, tengo entendido, que había, otros festivales, en Europa, que ya, luego, contarás tu experiencia, cuando estuviste por allá, pero viene más adelante. adelante. Bueno, en sí, el Miami Web Fest, es un buen lugar, donde pueden exponer proyectos, de todo el mundo, que es lo maravilloso, no solamente pensar, en Miami, sino, que Miami, sea una sede, que abraza, a los nuevos talentos, de Hispanoamérica. Luego de eso, también, tengo entendido, que las primeras ediciones, de este Web Fest, pues, series latinas, fueron muy exitosas, y es más, hay una, en particular, desde Chile, que fue, Gringolandia, que le fue súper, que tanto sí, acabó en Netflix, y se había escuchado, de esa serie. Oh, sí, esa serie, me encanta, y, pues, ellos, los productores, se han comprometido, a volver, a, a participar, con nosotros, pero, ahora, como, dando, adiestrimiento, y, pues, mostrando a la gente, como, como, pues, pueden tener éxito, y, de eso se trata, ¿no? Hay que echar una mano, a la gente, los, los demás. También, aparte de esa serie, tengo entendido que otras series, también fueron muy exitosas, ¿no? Tanto para Netflix, para, para otras plataformas. Así. Abre puertas, para que la gente, que tiene mucho talento, pues, siga, sigan creciendo. Siempre, es lo que uno busca, ¿no? Sobre todo, en ese tipo de, de formatos, que pocos se arriesgan, es bueno apoyar, a los demás. Por ejemplo, en mi caso, como productor de web novelas, como hay tan pocas, he tenido la oportunidad, de hacer coproducción, con otras web novelas, o, a través de mi lives, también entrevistar, en una sección, que se llama, grandes personajes de web novela, donde, entrevisto al actor, o al productor, o al director, y comenzamos a conversar, sobre cómo se produce, ese tipo de historias, que son muy pocas. De una otra manera, me siento muy identificado, porque igual, es una forma de ayudar, a que muchas personas, lleguen, a esas historias. Sí, sí, y es súper importante, lo que estás diciendo, desde luego, yo he visto, ese programa, y me encanta, y sí, pero, ese es un buen punto, porque para mí, es muy importante, que la gente, que no siempre, tienen oportunidades, tengan esas oportunidades, porque, el, no, aunque bien es cierto, que hay, gente, la gente en Hollywood, que han llegado, a su nivel, normalmente, merecen estar, en ese nivel, pero eso, no quiere decir, que, por estar, en ese nivel, la gente, que no están, en ese nivel, o en ese, en ese ámbito, no merecen estar, o no son buenos, también. Exactamente. como, hay tanto, tanto talento, que, solamente, necesita oportunidad, y cuando yo, descubro eso, como que, me da algo, me pone, algo así, yo, yo necesito, darles una oportunidad, es así de simple, claro, que no puedo hacerlo, para todo el mundo, pero, para la gente, por los cuales, he podido hacer, es, es muy grato, para mí. Sí, porque es algo innovador, pues, recién estas webseries, estamos hablando, del internet en sí, lo que es YouTube, pues, no tiene ni 20 años, entonces, imagínate, toda esta generación, que se iba arriesgando, hacer ese tipo de producciones, primero con amigos, ¿no? para amigos, y poder proyectarse, a que esto pueda funcionar, hay gente que sí, le ha funcionado muy bien, hay gente que no, y que seguimos, y que siguen en la lucha, también, ¿no? Entonces, es una, es una vitrina, también, para apoyar, y, y lo bueno, es que, pues, gracias a este festival, es una vitrina, muy importante, a nivel internacional, y que es muy valorado, en muchas partes, yo ya había escuchado, sobre este festival, hace muchos años, y, bueno, espero pronto, estar por allá también. Sí, pues, claro, estás invitado ya. Gracias, ahora, hablando justo, de viajes, hablemos de las giras, te has ido a Italia, España, Alemania, estuviste en Corea, por festivales de cine, también subiste en el festival de Bilbao, es alucinante todo lo que has hecho, y que también, bueno, aprovechas también que, tú aparte de ser todo esto, eres actor, entonces, tengo entendido que estuviste trabajando, en una producción llamada, Call It, en Madrid, pero a la par, también estuviste promocionando un festival, es decir, fue un dos por uno, que está increíble eso, hay que aprovechar, hay que aprovechar, ¿qué tal es esa experiencia? Muy bien, sabes que, bueno, primeramente, los productores de Cold Light, que me han dado el honor de participar en su producción, esa producción es tan bello de ver, cómo está saliendo, estoy muy impresionado, y pues, va a ser una película fantástica, aparte, hablando de, de las giras que, que yo he hecho, pues, es cierto, he ido a muchos diferentes festivales, tanto festivales normales, digo, de cine, como festivales de webserie, entre mis, hay uno que yo siempre, siempre que puedo, no puedo, esta, es el Bilbao, empezaron, se llamaba, el Bilbao Web Fest, pero ahora se llama, Bilbao Series Land, se ha cambiado el nombre, pero, me disfruto tanto, cuando voy allá, y me dan la oportunidad, de ser, el anfitrión, contar unos cuantos chistes, claro, el anfitrión, el moderador, el que de otra manera, pues conecta con el público, yo también hago eso, si acaso se necesitan ahí en Miami, yo también hago eso, bueno, perfecto, muy bien, ahora, luego de todo esto, tengo entendido, que he ganado muchísimos premios, y definitivamente, merecidos, porque, no solamente es, poder, compartir tu proyecto, sino, es poder apoyar a los demás, para que puedan seguir, conquistando sus más grandes sueños, y hablando de sueños, pues, definitivamente, cuando, te dan, un, un galardón, tan importante, como las llaves, de una ciudad, pues, definitivamente, debe ser, un verdadero, honor, porque no cualquiera, tiene la llave de la ciudad, sabes que yo, has hecho, muy buena investigación, en poco tiempo, hace una hora, hace una hora, la ciudad de Miami, yo, yo crecí en Detroit, y, pero, me enamoré, de una, un programa de televisión, que se llama Miami Vice, ¿verdad? sí, y por medio de Miami Vice, me descubrí, que yo, cuando me crezco, yo voy a vivir en Miami, entonces, he estado enamorado, de la ciudad, desde, desde ahí, y, para mí, recibir el premio, el, la llave de la ciudad, era, como, como una conclusión, de, como que, como, como verificar, que yo realmente, debería de estar, en ese país, como, como que el país, me estaba llamando, ¿no? sí, pero, sí, un, un, un honor, o sea, me quedo sin palabras, cuando hablo de eso, porque, te emocionas, claro, todo eso, también he visto, Elisa, gracias, sobre HBO, pero creo que también, uno de los momentos, más bonitos, dentro de estos festivales, es, pues, si yo te digo, Oscar de León, el año pasado, para contarte eso, yo necesito, regresar un poco, sí, yo, cuando yo, empecé a hablar español, aprender español, fue porque, yo conocí una chica, que, creo que tenía, yo tenía como, nueve años de edad, algo así, y conocí una chica, mexicana, que estaba viviendo, a su, su familia, y no hablaba, ni una palabra de inglés, entonces, yo dije, oh, wow, hablar ese idioma, sería como, tener un, super poder, entonces, ahí empezó, y, ella me dio, unos, cassettes, y entonces, yo empecé a escuchar, la música, música de, de cantantes mexicanos, de Celia Cruz, claro, ahí, claro, entonces, me enamoré de la música, desde, desde ese entonces, entonces, yo, y, más adelante, empecé a cantar, yo, yo, yo estaba cantando con una banda, una banda de, de, de los años, 90, por ahí, y luego, me canté una banda de salsa, que se llama, Tumbal Salsero, también, ah, mira, cuando cantaba, con esa banda, me tocó, cantar, una canción, de Oscar de León, entonces, yo, ya para, para el año pasado, cuando apareció Oscar de León, cuando Elisa, que organizó todo esto, la gran Elisa, me dijo, adivina quién está viniendo, Oscar de León, imagínate, me quedó así, boca abajo, así, boca en el piso, claro, entonces, yo, él, él sube, y yo, como, yo no sé qué me pasó, pero, empecé a cantar la canción, porque, le encanta la canción, y luego, él empieza a cantar, y, y Elisa me dice después, de que él nunca canta, sin banda, ah, mira, primera vez, mágico, un milagro, que había cantado, así, sin banda, y, me sentí, aún más, aún honrado, por el hecho de que, había tomado, el tiempo de venir, a participar, pero también, que, que sentió, que era un momento, tan especial, como, para, compartir, su voz, con nosotros, así, que, estoy lleno de agradecimiento, a él, a Elisa, a él, todo el mundo, porque, él fue, uno de los momentos, más especiales, mágico, de Miami Web Fest, hasta ahora, uno de los primeros, porque vendrán más, estoy más que seguro, ahora, nos enfocamos, al año 2021, ¿no? Pues, definitivamente, tú no has parado, y se vienen grandes proyectos, ¿no? Se viene Valentine's Date, en febrero, que es una coproducción, con Maverick Movies, ¿no? Sí, exactamente, Maverick, llegó un punto, en que, Maverick, Maverick, ahora, me viene, y tenemos conversaciones, y dice, quisiéramos una película, de esto, y, me dijeron, que querían una película, de San Valentín, yo nunca había hecho, una película de San Valentín, hago la película, y, pues, les gusta, entonces, es un, es una posición especial, en que estoy ahora, porque, tengo, gente que, vienen a mí, buscando un producto, específico, y luego, yo tengo la oportunidad, de, de estirar, mi, mi mente, de volar, y de arriesgarte, e ir por otros caminos, que, que estás descubriendo, dentro del proceso, que no tiene nada, que ver con acción, claro, pero está bueno eso, porque, de otra manera, demuestras, que, uno tiene que ser versátil, y poder decir, que sí se puede, y, y hacer magia, también, bueno, viene, Cold Light, pronto, sí, sí, también, y, y, lo más importante, que la edición, ojalá, va a ser, de, bueno, del Miami Web Fest, va a ser, en junio de 2021, así es, y, y yo tengo, yo no sé por qué, nadie me ha dicho, sabes que, vamos a tener, la vacuna, y que todo va a estar bien, pero, yo tengo, la fe, y Manny, de que, eh, todo va a estar bien, y que, vamos a poder celebrar, esperemos, sí, yo creo que, cuando las cosas, lo que sí sé, es que cuando las cosas, abren, la gente, sobre todo, en ciudades como Miami, se va a volver, loco, o sea, no va a ser, ninguna discoteca, que no esté, súper llena, me imagino, eventos, como la mía, pues, van a estar, pues, a full, bienísimos, a full, sí, 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 está bueno eso, entonces, esperemos que sí, ahora, ¿qué le podría decir un mensaje, a las personas, que de una u otra manera, tienen proyectos, y no se atreven, a ser parte de festivales, ¿por qué debemos ser parte, del Miami Web Fest? Pues mira, yo entiendo perfectamente, esa sensación, porque, cuando, después de, de que yo hice, 90, yo, 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 yo sabía, que Miami, iba a ser el lugar, donde, o pega duro, o, nadie le gusta, o no pega, ¿me entiendes? Pero, si nadie le gusta, es porque, no se siente, que la historia es real, y eso, para mí, va a ser, horroroso, también, como individual, como artista, empezando, porque, hay tantos cubanos, en Miami, empezamos con eso, yo dije, oh, debería de meterme, en festivales, no sé, es que, oh, pero, me metí, en festivales, me metí, en el, el primer festival, que metimos, era, el Miami, Independent Film Festival, y ganamos, mejor cortometraje, mira, después, de ese momento, es como que, como que, me, me, cambió, mi forma, de ver las cosas, después, de la primera vez, es como, meterte en agua, y, al principio, es frío, y después, como que, te vas acostumbrado, y ya no quieres salir del agua, claro, obvio, sí, entonces, era así, entonces, lo que yo digo, a una persona, que ha creado, una producción, y no sabe, si meterlo en festivales, mira, los festivales, nadie sabe mejor que yo, que los festivales, no son gratis, y, no es gratis, viajar a un festival, o sea, es un proceso, es un compromiso, es un compromiso, es un riesgo, pero, la experiencia, nadie te la va a quitar, así, y eso es lo que, les digo, eso es lo que, les digo, y, aparte, como que, nunca sabes, porque, es, es como que, hay, cada persona, tiene sus, distintos, gustos, y, cuando haces, un, una pieza de arte, muchas veces, es cuestión, es cuestión, de encontrar, la, el público, que tiene el gusto, de lo que tú haces, claro, entonces, hay películas, y, como un ejemplo de eso, yo he visto películas, que tienen, una calidad baja, en el sentido técnico, ¿no? Ok, de imagen, todo eso. Claro, pero yo, me he quedado asombrado, porque, la historia, lo veo en, sí, lo veo en YouTube, y tiene un millón, de, de, de vistas, sí, y digo, pero, ¿por qué? Y es porque, han encontrado, su mercado, así de simple. Sí, es cierto eso. Entonces, yo, por eso yo digo, o sea, no, hay que hacer, los festivales, son costosos, son riesgosos, es difícil, salir, es, es un, es incómodo, pero es, totalmente imprescindible. Pero es parte de él, por ejemplo, yo, en mi caso, nunca he ido a un festival de web, pero he ido a un encuentro, internacional de teatro, igual tuve que parar mi pasaje, irme con mi compañía de teatro, y todo eso, pero no me arrepiento, porque la experiencia que viví ahí, fue mágica, poder compartir con gente de otros países, de poder ver, cómo valoran el arte, eso es lo más maravilloso que existe, y eso es lo que se da, en el Miami Web Fest. Ahora, yo tengo una duda, en particular, en este caso, cuando es un festival, ¿cuántos, cuántos jurados tienes ahí? ¿Y qué se necesita también, para ser jurado? Bueno, cada año es un poco distinto, normalmente, pero, te puedo decir, en general, qué es lo que yo quiero, yo busco gente, que pueden, que tienen el poder, de alguna manera, de hacer algo bueno, algo, normalmente, algo comercial, para mis cineastas, y yo digo, mis cineastas, porque, para mí, todos, son como mi familia, y estoy tratando, de hacer lo mejor, para esa familia. Entonces, yo, yo trato, de buscar gente, por ejemplo, hemos tenido, gente que trabajan, para HBO, para Viacom, para compañías, grandes, que, aunque ellos, no es, no necesariamente, sean la persona, que dice, sí, tú, HBO, conocen a esa persona, entonces, y, tienen el criterio, porque trabajan, en la industria, entonces, pueden, sí, tienen la capacidad, de hacer algo, y, aparte de eso, pueden dar, un consejo, pueden aportar, aportar, para el crecimiento, a los demás, así es, para un pequeño, claro, pero, también, hay gente, que yo invito a hacer, jueces, que no trabajan, para compañías, grandes, así, pero, que han tenido, la experiencia, de ser, guionistas, para una producción, grande, o, que han tenido, la experiencia, de ser, actores, en algún momento, que eran actores, muy cotizados, que, ahora, tal vez, no son tan cotizados, pero, igual, pues, han tenido, una experiencia, que pueden, pasar, a los demás, que le puede, hacer, más exitoso, a una persona, porque, lo que pasa, es que todos aportan, todos aportan, al fin y al cabo, y es algo, que, definitivamente, hace grande, este festival, y es por eso, que voy a decir, algunas frases, que tú has dicho, en algunos medios, de comunicación, que, describe, tu persona, pero, sobre todo, lo que nosotros, como productores, o como soñadores, queremos, ver, a través, de, de este festival, por ejemplo, yo me enamoré, de Miami, y yo veo, a la ciudad, que tiene, aparte de ser, un lugar atractivo, turísticamente, un lugar, que tiene, muchos artistas, aprendí a escribir, aprendí a guionizar, y también, todo lo que es producción, El Miami Web Fest, es una ventana, al futuro, para los que, perdón, para los que, para los realizadores, audiovisuales, independientes, que allí, tienen la oportunidad, de, medirse, con colegas, y lo más importante, dan a conocer, sus trabajos, es un lugar, donde, se puede crear, un nuevo Canes, y es cierto eso, quiero, causar, una mezcla, entre el talento, de Miami, y el talento, extranjero, en los últimos, 10 a 15 años, la gran mayoría, de los cineastas, independientes, ahora, están creando, web series, y finalmente, después de un tiempo, me di cuenta, que yo también, tenía cosas, que quería contar, y es lo que lograste, Brian, lograste, de una otra manera, hacer de tu propio sueño, pues, lazos, para que otras personas, te puedan seguir, admirar, pero sobre todo, agradecer, de esta oportunidad, de que, este festival, sea una vitrina, muy importante, en sus últimos, seis años, y que se proyecta, como uno de los más importantes, de la región, quiero agradecerte, que hayas aceptado, ser parte de, este segmento, definitivamente, ha sido algo, muy importante para mí, como entrevistador, porque eres un talento, importante, y que merece, todo el respeto, admiración, pero sobre todo, espero algún día, poder trabajar contigo. Carlos, el gusto es mío, definitivamente, estoy tan feliz, de que pudimos, conectar, de esta manera, y para mí, una conversación contigo, siempre va a ser, pues, una, una preferencia, así que, cuando tú quieres, yo vuelvo, y volvemos a conectar, el, el 2021, va a ser, para mí, un, un año muy importante, y estoy feliz, de que, tú puedes participar, en esto, tanto como el festival, como, en, en los proyectos, y a ver, si hacemos algo juntos. Sí, y sea algo increíble, porque tenemos, una misma meta, que sigue creciendo, pero sobre todo, creo que, es importante, aportar con el talento nuevo, y también, valorar, las ciudades, que hemos visitado, y poder, dar, un granito de arena, en lo que es el turismo, y el arte, se conjuga, y realmente, vuelvo a repetir, esa palabra, que me encanta, se hace, esta esperada, y anhelada, magia. Eso. Muy bien, tienes algo que acotar, todavía nos quedan, unos minutos, ¿quieres decir algo más, para el público? Solamente, que, estoy muy agradecido, con el público, por el, el seguimiento, que he recibido, que, tanta gente, que han, han visitado, la página, de moneyfilms.com, y, y, que tanta gente, que han llegado, desde todo el mundo, para participar, en Miami Web Fest, que, pues, empezó, con, todas, esas ideas, empiezan en mi mente, y luego, cuando la gente dice, eso es buena idea, quiero participar, como que, sientes, que están, compartiendo, donde, es como que, vienen a tu cena, en tu casa. Exactamente, exactamente, y es lo que se hace sentir, y, bueno, deseamos de todo corazón, que esta pandemia, acabe, para poder, pues, seguir disfrutando, de este festival, y que grandes talentos, de toda la región, puedan decir, misión cumplida, el primer festival, que fui, fue el Miami Web Fest, y acá, no nos paran, hasta el infinito, y más allá, como se dice, me gusta, dice Jackson, La visión para seguir creciendo, entre todos, la visión, de Minis, Web Fest 1010, Elisa dice, actor, productor, y fundador, del Miami Web Fest, ha sido, una gran charla, la verdad, te digo, te soy sincero, tuve poquísimo tiempo, para armar todo, pero creo que cumplí, estaba un poco asustado, pero bueno, todo, felizmente, que es la idea, hacerte conocer, un poco más, para mí, es un verdadero honor, estar contigo hoy, quiero agradecer a Elisa, definitivamente, por este apoyo, y bueno, siempre pido esto, a mis invitados, la foto de rigor, para las pedidas, Jackson, gracias a todos, gracias a todos, que han escuchado esto, y seguimos en contacto, de todas maneras, ¿alguna sonrisa? 3, 2, 1, 3, 2, 1, muy bien, muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir luchando, por nuestros sueños, felicitaciones, por este festival internacional, que definitivamente, pues es algo muy importante, y te agradecemos, como productores independientes, que nos des esta vitrina, y seguimos en contacto, gracias por todo, chao, gracias, chao, 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 Gracias.